Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás, será mejor que andar corriendo cada vuelo. Y poco a poco olvidar el tiempo y su velocidad, enfrentar el ritmo y muy lento, cada vez más lento. Si quieres un poco de mí, dame paciencia y verás, será mejor que andar corriendo cada vuelo. Sé, dejado yo será, nadie me va a herrarte, todo lo que tengo. Si me hablas de amor, si suavizas de vida, no me estaré más tiempo sin saber qué siento. Sé, dejado yo será, nadie me va a herrarte, todo lo que tengo. Sé, dejado yo será, nadie me va a herrarte, todo lo que tengo. Sé, dejado yo será, nadie me va a herrarte, todo lo que tengo. ¡Gracias!